Le he titulado a esta plática, a esta predica, el amigo de los pecadores Dile al que está al lado, el amigo de los pecadores Y quiero que me acompañe al libro de Lucas capítulo 15 Voy a leer el verso 1 y 2 y luego me voy a ir al verso 25 al 32 Lucas capítulo 15, dice la escritura Mientras Jesús enseñaba, se le acercaron muchos de los que cobraban impuestos para el gobierno de Roma Y también otras personas a quienes los fariseos consideraban gente de mala fama ¿Cómo consideraban los fariseos a estas personas? Gente de mala fama Una pregunta, ¿usted se quisiera juntar con gente de mala fama? Oh, mire nomás Al ver esto, los fariseos y los maestros de la ley comenzaron a criticar a Jesús Y decían, mire bien lo que decían los fariseos de Jesús Este hombre es amigo de los pecadores Y hasta come con ellos Verso 25 Mientras tanto, ese es el final de una de las parábolas más famosas de Jesús Mientras tanto, el hijo mayor estaba trabajando en el campo Cuando regresó, se acercó a la casa y oyó la música y el baile Llamó a uno de los sirvientes Le preguntó, ¿qué pasa? El sirviente le dijo, es que tu hermano ha vuelto sano y salvo Y tu papá mandó a matar el ternero o el becerro más gordo para hacer una fiesta Entonces el hermano mayor se enojó mucho Y no quiso entrar Su padre tuvo que salir a rogarle que entrara Pero él muy enojado le dijo He trabajado para ti desde hace muchos años Y nunca te he desobedecido Pero a mí jamás me has dado ni siquiera un cabrito Para que haga una fiesta con mis amigos Y ahora que vuelve ese hijo tuyo Ya no es su hermano, es el hijo tuyo Después de malgastar todo tu dinero con prostitutas Matas para el ternero más gordo El padre le contestó Pero hijo, tú siempre estás conmigo Y todo lo que tengo es tuyo ¿Cómo no íbamos a hacer una fiesta Y alegrarnos por el regreso de tu hermano? Es como si hubiera muerto Pero ha vuelto a vivir Es como si se hubiera perdido Pero lo hemos encontrado ¿Cuántos le damos gracias al Señor por su amor para con nosotros? Yo creo que más de uno de los que estamos acá Se conectó con esta historia Ya en ese está quiero pedirle que cierre sus ojitos Vamos a darle gracias a Dios por esta palabra Señor te doy gracias en esta mañana Por lo que tú ya estás haciendo Gracias porque tu presencia ya está aquí Padre te pido que esta palabra sea una semilla Que entre en los corazones Señor en los hijos de esta casa En todo discípulo de esta casa Señor que podamos Hoy recibir una revelación fresca Señor te pido Te pido que el espíritu de conocimiento El espíritu de sabiduría Venga sobre nuestras vidas Señor Padre te pido gracias sobre mis palabras Para articular bien este mensaje Ayúdame a comunicarlo correctamente Señor te pido que todo lo que el enemigo Quiera tornar para mal Quiera tergiversar las palabras Señor Ahora mismo cancelo todo espíritu de confusión Y declaro en el nombre de Jesús Que es tu palabra la que cae en buena tierra Declaro que mis hermanos son buena tierra Y que va a dar fruto al 30, al 60 y al 100% En el nombre de Jesús Todo en EGI dice fuerte Vamos todo en EGI dice fuerte Denle un aplauso a Jesucristo en esta mañana Les digno de recibir la gloria y la honra Y saludamos a toda la gente que nos está siguiendo Están conectados por Facebook, por Youtube y muchos lugares Igual hace unas semanas Íbamos a tomar la determinación de diferir los servicios online Pero me fue en feria En el buen sentido Pero no sé cuántos mensajes me llegaron Pastor por favor no Porque es que yo vivo en tal lugar, en tal lugar Yo no quiero perderme las cosas Y por amor Si nada más fui y ha sido uno Por amor de uno Vamos a seguir transmitiendo online Para que puedan recibir la palabra En vivo y en todo directo Les amamos mucho Porque no damos un fuerte aplauso A toda la gente que está conectada Y la razón de por qué le puse El amigo de los pecadores a esta enseñanza No solamente es por lo que dice Lucas Sino porque ahora hace una semana Una semana y media, dos semanas Salimos de viaje con la familia Para ir a Ministerio Quíntuple A ser capacitados, entrenados Escuchar palabra Y en el viaje Venía al lado de mi hija Valentina Y me hizo una pregunta Que me dio muchísimo gusto Me dijo Papá ¿Cuántos nombres te sabes de Dios? A lo cual respondí humildemente Muchos Y me dice A ver Le digo A ver tú ¿Cuáles te sabes? Me dijo Jesús Cristo Jesucristo Emanuel Y me empezó a decir Y yo empecé A ver tú papá Y empecé Yeshua Hamashi Alamajen Katosh Adai Rafan Nisi Toda la onda Que uno sabe y estudia Y todo por aquí Que por allá Y le dije un buen O sea Muchísimos deditos Y toda la onda Y en ese mismo momento Que le estaba yo diciendo Y me dijo Ay papá Me ganaste Y yo claro Claro Yo ni en esto quiero perder El Espíritu Santo me dijo Se te olvidó uno Bueno se me han de haber olvidado varios Dije Me dijo Se te olvidó uno de los que más Me enorgullece que me digan Dije ¿Cuál señor? Me dijo El amigo de los pecadores Y se me vino Lucas 15 Les confieso No sabía que lo decía Ahí Y en ese momento Fui a Lucas 15 Empecé a leer Y me impactó tanto El versículo 2 Cuando los fariseos Le decían Como un tipo de bullying A Jesús El amigo De los pecadores Y hoy quiero presentarles Al amigo de los pecadores Que es Jesucristo Que es Jesús Porque hay una razón Por la cual A él se le dijo así Y no es una razón Para comprometer el Evangelio Ni la verdad Al contrario Es una razón Para poder alcanzar Al perdido En ese mismo viaje Cuando bajamos Y aterrizamos Veníamos saliendo Y estaba el pasillito Que viene uno bajando Del avión Y mi hijo Es un poco curioso ¿Verdad? Por no decir Inapropiado Imprudente a veces E inoportuno Y estaba el piloto O el capitán Del avión No sé cómo se le diga Perdón Pero entonces Yo no sé cómo le hizo Y el piloto Lo pasó a la cabina De donde manejan El avión Ya fueron los dos Salameros ¿Verdad? Y así como que No sé de qué hijos De quién son Y pasaron Entonces yo me di cuenta Que entró Rodri Y pone las manos En eso Donde se piloté El avión Y me volteé A ver y me dice Ya véjense para acá Chamoco No me lo vayan A cobrar esta cosa Y ya bajamos Y todo Y me dice Papá ¿Viste que me dejaron Entrar ahí? Así hijito Qué bueno Viste que yo era El piloto del avión Y caía en cuenta Que muchos de nosotros Somos así Creo que todo el mundo Lógicamente Pensando objetivamente Sabemos que Aunque Rodri Entró en la cabina Aunque puso sus manos Sobre no sé cómo Se le llame Volante Timón No sé cómo se le llame La cosa esa Aunque ponga las manos Para ahí Él no era El capitán Del vuelo No porque te pongas Un estetoscopio Significa que eres Un doctor No porque te pares En una cochera Significa que eres Un auto ¿Está listo Para la que sigue? No porque lleguemos A la iglesia Significa que somos Cristianos O que seamos discípulos La realidad De todo esto Es que Muchas veces Hacemos cosas Por un momento Y pensamos Que ya somos eso Y no es así El evangelio Las buenas nuevas Del evangelio Del reino Que Jesús predicó Muchas veces Solamente pensamos Que viene A atacar En el buen sentido Quizás no es la palabra Correcta Viene a confrontarnos Más bien En un cambio De carácter O en un cambio De actitud Lo cual Si es cierto Pero es mucho Más profundo Que eso El evangelio Del reino Tiene la connotación En su mensaje De un verdadero Arrepentimiento Un arrepentimiento Genuino Que logremos Entender Que sin Jesús No somos nada Que sin Separados de Él Nada vamos a poder hacer Ni lograr Que valga la pena Y que logre una realización En nuestro ser interior Y en cualquier área De nuestra vida El evangelio Es entender Que Jesucristo Es nuestro único salvador Nuestro redentor Nuestro Señor Y llegar A una verdad De que somos Pecadores Si somos santos Somos escogidos Pero somos pecadores Ahora sabe Cuál es la buena noticia Que Jesús Es el amigo De los pecadores Lo voy a decir Una vez más La buena noticia Es que Jesús Es el amigo De los pecadores La Biblia dice En Romanos 5 8 Dice Pero Dios Nos demostró Su gran amor Al enviar a Jesucristo A morir Por nosotros A pesar De que nosotros Todavía Éramos Pecadores Dios No está Esperando A que nosotros Mejoremos Para poder Acercarnos A nosotros No Dios Murió Por nosotros Cuando todavía Éramos Pecadores Jesús Es el amigo De los pecadores Tienes que decir Al que está A tu lado A tu vecino Sabes que yo Tengo un amigo Si hago Cometo muchos errores Cometo muchos pecados Pero tengo un amigo Y ese amigo Se llama Jesús Vamos Dile que está al lado Tengo un amigo Que se llama Jesús Ahora para nada Quiero que eso Se tergiverse En que estoy Compartiendo O pretendiendo Enseñar De que sigamos Nuestra vida Pecaminosa Total Jesús es nuestro amigo No, no, no En esta casa En NGI Nunca vamos a Comprometer La verdad Jesús vino A morir Por nuestros pecados Para que saliéramos De esa condición Nos arrepintamos Y cambiemos Nuestro estilo De vida En esta casa Creemos En buscar La santidad En santificarnos Y entendemos Que la santificación Es un proceso En esta casa Creemos Que nuestra alma Necesita Sanidad interior Y liberación Necesitamos ser libres De traumas De cosas Que pasaron En nuestra niñez En nuestra adolescencia En nuestra juventud Y hoy mismo Que siguen pasando Creemos que La liberación Es el pan De los hijos Cuantos hijos Hay en esta mañana Y en esta casa Creemos en el poder Sobrenatural de Dios Al momento que le digo Y le comparto Que Jesús es el amigo De los pecadores Es porque tenemos Que tener La Biblia dice Que la palabra Es espada De doble filo Y hay un doble filo Es nuestro amigo Para rescatarnos Del pecado Pero también Es amigo De aquellos Que todavía No lo conocen Y que lo van A conocer A través De nosotros Lo van Lo voy a decir Una vez más Lo van a conocer A través De nosotros Tenemos que entender Amigos Que Jesucristo Lejos de venir A instituir Una religión Jesucristo Vino A establecer Una relación Con el ser humano Él vino A que podamos Tener una comunicación Sin ninguna Ningunas cosas Que sean obstáculos Él vino Por una relación De eso Esa es la esencia De este mensaje De esta mañana Jesucristo Vino a establecer Una relación Con nosotros Y no una relación De la experiencia De un servicio Del domingo No Jesucristo Vino para que Tuviéramos Una relación 24-7 Es decir Que el domingo Usted experimente La presencia De Dios Pero que el lunes Esa presencia Siga con usted Que el martes Incremente aún Que el miércoles Haya esa comunicación Que el jueves Todavía sea más fuerte Que cada día De la semana Estemos nosotros Con Jesús Y Jesús Este con nosotros Tengamos una relación Un diálogo Cosas en común Si estamos Estamos en esta casa Y si usted Está comenzando A llegar Es importante Que usted sepa Que aquí en NGI Amamos lo que Dios ama Y sabe que es lo que Dios ama Las personas Dile que está lado Dios te ama a ti Y Dios me ama a mí Y queremos Que toda persona Se acerque A una relación Con Dios Ahora No le quiero Dorar la píldora Cuando eso sucede Y agarramos Y asumimos Esta responsabilidad De ser personas Que acerquen A otros A una relación Con Dios No es fácil Jesucristo Mismo dijo Que cuando fuéramos Enviados a esto Iba a ser hostil Iba a ser peligroso La Biblia dice En Mateo capítulo 10 Verso 16 Dice el trabajo Que yo les envío Hacer Es peligroso ¿Cómo es el trabajo? Y hace una metáfora Dice Es como enviar ovejas A un lugar Lleno de lobos Por eso Sean listos Y estén atentos Como la serpiente No la del coronavirus Pero es La verdad que las serpientes Son sagaces Pero también Sean humildes Como las palomas Cuando se rescata Alguien Por ejemplo De un incendio Y está pasando La quemazón Y alguien Se está a punto De morir En el incendio Y viene alguien Un bombero O una persona Y rescata Alguien del fuego Por lo general Hay una metáfora Que dice Que quedamos Oliendo a humo Porque rescatamos Alguien del fuego Yo quiero una iglesia El Señor Quiere una iglesia Una casa Que olamos a humo El Señor Quiere una casa Que estemos Con las manos Y que cuando Cuando sacas A alguien del lodo Te manchas del lodo Dios quiere una casa Que esté llena De personas Que tengan evidencias De que ayudaron A otros A salir del lugar En donde estaban Creo que NGI Dios lo instituyó Para eso Para ayudar A otras personas A acercarse A Dios Por lo menos Yo concibo Esta iglesia Por eso Estamos haciendo Esta estrategia Hasta el último Hombre Porque creemos Que estamos En un tiempo Señalado por Dios Para ir por Nuestros familiares Que todavía No han sido salvos Para ir por Nuestros amigos Cercanos e íntimos Que todavía Jesús no ha nacido En sus corazones Creemos que es El tiempo Para ir Y empezar A oler a humo Es el tiempo Para ir Hasta el último Hombre Porque no levanta Su mano Esta mañana Y diga Es el tiempo De ir Hasta el último Hombre Queremos que El inconverso Queremos que El que está perdido Queremos que El pecador Venga a esta casa Queremos que El que no Conoce a Jesús Venga a esta casa Porque Jesús Lo está recibiendo Con los brazos Abiertos Yo no sé usted Pero en esta casa Nosotros Nos vamos a conectar Antes de corregir Vamos a ofrecer La gracia Con la verdad En esta casa Vamos a ofrecer Amor Antes de juicio Y eso tiene que ser Una 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 forma De ser En nosotros Tiene que ser Una cultura Que nosotros Tengamos En esta casa Para que cuando Las personas Vengan Se sientan Bienvenidos Y puedan Ver el amor De Dios Y yo Estoy consciente De que en muchas Ocasiones No ha sido así De hecho Ha sido Todo lo contrario Hay personas Que han venido Y lo último Que han visto Es el amor De Dios Y eso No ha sido La culpa De Dios Ha sido Nuestra culpa Porque no hemos Sido capaces De entender Lo que costó Que alguien Estuviera orando Y siguiendo A esa persona Y por fin Aceptó La invitación De venir A la casa Y uno De nosotros Tuvo un mal día Y lo que Proyectamos O lo último Que proyectamos Fue que esa persona Fuera bienvenida Y yo creo Que eso Tiene que cambiar Yo no sé Usted Si está en esta mañana Y si es hijo De esta casa Pero eso Tiene que cambiar Tenemos que aprender Que Jesús Es el amigo De los pecadores Y que Él Está esperando Que el perdido Regrese a casa Que el que no Le conozca Venga a casa Yo estoy emocionado Por la cosecha Que viene A esta ciudad A esta iglesia A esta casa A su vida personal Porque sé Que en este momento El Espíritu Santo Está hablando De los corazones De aquellos Que son nuestra familia Que son nuestros amigos Que son la gente cercana Gente íntima Y yo le profetizo Que sus ojos Van a ver Que ellos Van a conocer El nombre poderoso De Jesucristo Vamos Alguien tiene que Alabar a Dios En esta mañana Entonces Los que somos Hijos de esta casa Los que somos Disípulos En esta casa Vamos a estar Dispuestos A sacrificar Muchas cosas Para que eso suceda Y una de esas cosas Es nuestra comodidad Y yo creo Que estamos dispuestos A hacerlo Con tal de ver Al perdido Venir a casa Una de las cosas Que vamos a sacrificar Es que muchas personas Nos van a criticar ¿A cuántos les han criticado Por seguir a Jesús? Que rico se siente eso Que te critiquen Por seguir al Rey de Reyes Al Señor de Señores Como Jesús venía Por una relación Él entendía Que la santificación Es un proceso Jesús mismo Su propio discipulado Tenía a Judas Judas pasó con Jesús Los tres años y medio De ministerio Vio milagros Que nosotros No hemos visto Convivió con Jesús De una manera íntima Sin embargo Lo traicionó Lo traicionó Porque no fue capaz De ver más allá Del hombre Jesús entendía Este proceso Jesús entendía Esta tensión Que ocurre Cuando las personas Están involucradas Y hay un término Que nosotros utilizamos Comúnmente Y es que A veces nos engentamos ¿Vosotros alguna vez Se han engentado? Así que Ya no quiero saber Nadie Ya déjeme solo Déjeme sola Ya te vas a tu cuarto Ya en tu cuarto Ya te sientes solo Aquí es otra Ya quieres empezar A hablar mensajes O algo así Pero nos engentamos Y tenemos que aprender Que muchas veces Para que eso suceda Vamos a tener que sacrificar Nuestra comodidad Vamos a tener que sacrificar El hecho que a veces Nos critiquen Por seguir a Jesús Y vamos a tener que Sacrificar Eso que a veces Decimos Nuestra privacidad Con tal De que un perdido Venga a los pies De Jesucristo En esta casa Lo creemos así Estamos dispuestos A hacer la visión Que Jesús Nos ha encomendado Y estamos dispuestos A ser criticados Y quizá Si usted Y lo voy a decir Esto con toda La honestidad Del mundo Si usted no está Dispuesto A ser criticado Por seguir a Jesús Y si usted no está Dispuesto A dejar la comodidad Para que otro Conozca del Evangelio A lo mejor No le va a gustar Esta casa A lo mejor Lo que usted está buscando Es una casa Donde solamente Puede asistir Un día Le den un bonito Mensaje Y regrese a su casa Con todo el amor Del mundo Le voy a decir Esta casa No es así En esta casa Amamos al perdido En esta casa Amamos el trabajo De ir y buscar A las personas Para que conozcan A Jesús Y eso conlleva Un precio Que es la comodidad Que es la crítica Que es que Vamos a estar Siempre rodeados De personas En NGI Estamos casados Con nuestra visión Misión y propósito Y tenemos citas Con nuestra estrategia Los métodos Van y vienen Pero la misión Es la misma Queremos ver Al perdido Que ven a los pies De Jesús Estamos haciendo Disípulos Queremos ver Que el enfermo Sea sanado Queremos ver Que el que no tenga Trabajo Sea prosperado Queremos ver Que el que está Atormentado Por cosas De la vida Sea liberado Queremos ver Al ciego Ver Queremos ver Al sordo Que oiga Queremos ver Que el paralítico Camine Queremos que El oprimido Sea libre Y eso va a llevar Un precio Yo no le quiero Mentir Si usted está En esta casa Haber muchas cosas Que vamos a tener Que sacrificar Y donde iba Jesús Cuando él tuvo Su ministerio Lo criticaban Por hacer Cosas radicales Le decían El amigo De los pecadores Jesús tenía Formas muy raras De hacer las cosas De repente Jesús Para sanar Un ciego Escupía Hacía lodo Y se lo untaba Si eso hubiera Pasado el día De hoy No hubiera faltado La persona Que hubiera Levantado Los residuos De ese lodo Y lo hubiera Vendido Por internet ¿Verdad? Jesús De repente Era criticado Porque Iba con una mujer En un pozo Y se quedaba Solo con ella Para evangelizarla Oye Jesús Tráete un amigo Por lo menos ¿No? De repente Jesús llegó A la casa de Dios Y dio cuenta Que había gente Que lo último Que estaba haciendo En la casa de Dios Es orar Y buscar su palabra Y quería ser De la casa de Dios Una cueva De criminales Y saben Que hizo Agarró un látigo Y los cuartió A todos Si Usted y yo Nos hubiéramos Espantado Ay eso no es amor No esa es la casa De Dios Y la casa de Dios Se respeta Según Jesús Y no viene Y no viene uno A hacer fechorías De andar haciendo Cosas Uno viene a buscarlo Él es amigo De los pecadores Pero si tú No quieres arrepentirte Cré Me va a sacar El látigo O sea Es real Y Jesús Era criticado Porque iba Y se sentaba A comer Con prostitutas Se sentaba A comer Con recaudadores De impuestos Que yo no sé En aquella parte Lo marcaban Que era algo Muy malo Con aquellos Que eran Pecadores Y los fariseos Decían Ese El amigo De los pescadores De los pescadores Y de los pecadores También Hay que componer El mensaje Por si me equivoco ¿Verdad? Y lo juzgaban ¿Por qué lo juzgaban? ¿Por qué alguien Critica a alguien? Porque no entendían Lo que Él estaba haciendo Y cuando lo juzgaban Jesús No se defendía Y muchos De nosotros Nos critican Y nos juzgan Por seguir a Jesús Y queremos Defendernos Yo creo Que tenemos Que aprender A entender No sé Si esto Lo comuniqué Bien Pero tenemos Que entender Que la defensa De Jesús Debe ser Nuestra defensa Que la fe De Jesús Debe ser Nuestra fe Y en Lucas 15 Los que saben Más que nosotros Dicen Que Lucas 15 Es el capítulo De la defensa De Jesús Aquí Jesús Va a decir ¿Por qué Hace lo que hace? Y cuando leemos Este capítulo No lo podemos leer En historias separadas Sino tenemos Que leerlo En un concepto General De lo que Jesús Está diciendo Porque esta es Su defensa ¿Por qué hace Lo que hace? Y cómo lo hace Una vez más Creo que la defensa De Jesús Debe de ser Nuestra defensa Y el por qué De Jesús Debe de ser Nuestro ¿Por qué? Y en los primeros Versos Como leímos Jesús tenía Dos grupos De personas Los pecadores Los inmorales Y los fariseos Los santos Los inmaculados Y les está hablando A estos dos grupos De personas En una misma Enseñanza Les está hablando En contexto A dos mentes A dos Tipos de corazones Eso es Importantísimo Señalarlo Porque vivimos En una temporada Donde esto Sigue pasando Vimos en una temporada Aún dentro Del mismo Cuerpo De Cristo Que dicen Que cuando Yo no estoy De acuerdo Contigo Y no te acepto En tu forma De hacer las cosas Ahora pensamos Que tenemos El derecho De juzgar Y criticar Porque tú No te pareces A mí Porque tú No lo haces Como yo lo hago Y hoy en día Encontramos Más cosas Que nos dividan Que cosas Que nos unan Por eso Yo le dije La última vez Que estuve Con ustedes Aquí en esta casa Les dije Hay muchas cosas Que podemos encontrar Que nos dividan Pero hay por lo menos Diez cosas En esta casa Que nos pueden unir Hay diez valores Que nos pueden unir El primero Es que Jesús Es nuestro mensaje Si Jesús Es tu mensaje Y Jesús Es mi mensaje Tenemos algo Por el cual Estar unidos Jesús vino A unir personas Lo voy a decir Una vez más Jesús vino A unir personas Entonces Jesús Tiene esos dos grupos Los pecadores Y los religiosos Y me encanta Porque Jesús Cuando alguien Venía con una Pregunta existencial O venía Con una pregunta Teológica O venía Con una pregunta Así del universo Y del cosmos Así súper profunda Jesús te respondía Con una historia Yo creo que A la gran mayoría De nosotros Nos hubiera dado Coraje Decirle Jesús Que tengo que hacer Para cumplir Mi propósito Y mi llamado Para poder triunfar Y para poder hacer Que todas las cosas Lo sobrenatural Sea posible Y el cosmos Y el universo Sea tangible Y el cielo Y la tierra Se encuentren Jesús nos hubiera Contestado Había una vez Porque cada vez Que alguien Le hacía una pregunta Así Le respondía Con historias Y esta no va a ser La excepción Mucha gente Piensa que son Tres historias Pero realmente Hay cuatro historias En Lucas capítulo 15 Y la primera Es la de la oveja Lucas 15 Versos del 3 al 7 Dice al oír esto Jesús les puso Este ejemplo Una historia Le dice Si alguno de ustedes Tiene 100 ovejas Y se da cuenta De que ha perdido una ¿Acaso no deja Las otras 99 En el campo Y se va a buscar La oveja perdida? Ahora la realidad Es que no muchos Hubieran hecho esto Deme chancecito Y vuelve muy contento Con ella Después Llama a sus Amigos Y vecinos Y les dice Vengan a mi casa Y alegrense Conmigo Yo encontré La oveja Que había perdido De la misma manera Hay más alegría Allá en el cielo Por una de estas Personas Que se vuelve A Dios Que por 99 Personas buenas Que no necesitan Volverse A él Miren esa historia Una oveja Que se separa Del rebaño Y vamos a encontrar En la escritura Que Jesús En muchas ocasiones Nos compara Con ovejas O a lo mejor Usted puede decir Ay que lindo Jesús Un borreguida Y una ovejita Tan linda No la verdad Es que Las ovejas Son los animales Más torpes Que existen En la naturaleza O sea Brutas Con ganas O sea Las ovejas Son más burras Que el burro Dicen por ahí Que las ovejas Son tan burras Que si tú Las dejas En una pastura Se acaban Todo el pasto Y ya sé Que se comieron Todo el pasto Se empiezan A comer Sus heces fecales Hasta que se mueran Así de burras son Y Jesús Dije Ustedes son como ovejas Ay gracias Gracias Jesús No me ames Tanto ¿Verdad? Dice que Una oveja Se separa Del rebaño Y una de las características Que tienen las ovejas Es que las ovejas No ven bien De hecho Son casi ciegas Pero una de las grandes Cualidades que tienen las ovejas Es que oyen bien Por eso dice Que las ovejas Oyen mi voz Y no van a reconocer Otra voz Solo la mía Y es por eso La Biblia dice Que la fe Viene por el Oír Y el oír Por la palabra De Dios Nos identifica Con ovejas Porque lo que Escuchemos Es muy determinante Para nuestro destino Esta oveja Se sale Del redil Se sale Del rebaño Y no solamente Son brutas Sino que son Necias Las ovejas Que buena combinación Esa va Brutas Y necias Imagínate Estar rodeado De brutos Y necios Bendito Sea el Señor Se va De la comunidad Y yo creo Que lo que Jesús Está enseñando Quiere explicarnos A todos nosotros Es decir Que nosotros Vamos a tener Una inclinación Siempre Por dejar La comunidad De la iglesia De nuestra casa E irnos Por nuestra propia cuenta Y esto lo veo Todos los días Hay personas Que están en casa Que están en la iglesia Que están en el lugar Donde Dios Está enseñándoles Palabra Donde su fe Puede crecer Pero de un día Para otro O no realmente Es un proceso Pero toman la decisión De irse Solas Por su propia cuenta Pensando Que les va a ir bien O que les va a ir mejor Porque nosotros De alguna manera Y con todo respeto Le digo Somos torpes Pensando esto Pensamos que solos Vamos a estar mejor Y le digo No hay un poder Más grande De estar juntos En armonía Y en una comunidad Puede ser Que sea difícil Estar con las personas Que estamos En esta comunidad Nadie es perfecto Y le tengo una noticia Usted tampoco Pero Jesús Nos está diciendo Hay gente Que son como Ovejas Torpes Y necias Que se van Del rebaño Jesús dice Yo soy el buen pastor Y quiero decirles Cómo es mi forma De ser Jesús hablando Yo voy a dejar Las 99 Y me voy a ir Por esa una A buscarla Ahora Mucha gente Muy pocos Dijeron amén Y wow ¿Por qué? Porque esto No tiene sentido ¿Por qué rayos? Si tengo 99 Se me va una Pues ya que se vaya Me quedan 99 Esto no tiene sentido Hasta que usted y yo Somos esa una Amén Porque mientras Seamos de las 99 Es donde decimos Ya se fue La hermana De la iglesia Yo lo vi venir Lo vi venir Si lo vi venir Pecadora Desde que vino Pecadora Hasta que se fue Porque usted Es en el rebaño Se siente seguro Está rodeado De más Ve Pero la que se va Sola Yo quiero decirla A lo mejor Se va con la frente En alto Pero por dentro Sabe Que algo puede pasar Y Jesús dice Quiero decirles Cómo es mi forma De ser Ustedes los 99 Ustedes aquí Están seguros En casa Yo voy por el perdido Yo voy por el perdido Quiero Jesús está defendiendo Su ministerio Y el por qué Hace las cosas Quiero decirles Ustedes Fariseos De la ley Que conocen todo Ustedes saben La palabra Pero esa prostituta No conoce Ese cobrador De impuestos No sabe Ese pecador Que me llaman Amigo de ellos Son las ovejas Perdidas Y yo voy Por el perdido Lo voy a decir En el tiempo De ahora Voy a ir Hasta el último Hombre Jesús diciendo Por qué está Haciendo Lo que está Haciendo Sabe por qué Porque Dios Está obsesionado Con el perdido No lo voy a decir Una vez más Dios está Obsesionado Con el perdido Y le digo algo Y nosotros también A ver A ver A ver No se le ha perdido Algo en su casa Ay papito lindo Y más si es mujer Se le pierde Algo en su casa Ya saben Que yo voy a Ventanear Siempre A mi familia En uno de mis mensajes Cuando mi amada Esposa Mi amada Y santa esposa Se le pierde Algo Dios mío De mi vida Cadena De oración Proclamación De ayuno Y yutso De invocación Para que vengan Diecisiete Discípulas A buscar Aquello Que se había perdido Que ahí estaba Enfrente Ahora Yo no voy a hablar de ella No la voy a vender Voy a hablar de mi Yo oro Con audífonos Entonces En un viaje Perdí mis audífonos Pero yo pensé Que me los habían robado Entonces No los encontraba Y cuando llego a la casa Y fue en otro país Y yo dije No Esa fue Esta persona Yo lo vi Y estaba yo Pero llegué Primero a buscar Saqué la maleta Le hice vueltas La mochila Y dice A ver Última vez ¿Dónde lo dejaste? ¿Dónde lo dejaste? Si yo lo dejé aquí Yo lo dejé aquí Y cuando ¿Cuántos Ustedes saben Que está diciendo Uno la verdad Porque en su mente Está diciendo Ahí lo dejé ¿Cuántos se identifican Con esta oveja torpe Inesia? Ok Y ya Y no lo encontré Y dije No, no, no Ay Dios mío Pero bueno Allá ella con Dios Dije yo entre mí Que el Señor La perdone Si la verdad Hasta en mi corazón Dije ya perdoné Esa persona La bendije Dije el Señor Es más Hasta dije Activo la ley De la restitución Todo lo que me robaron Me lo tienen que regresar Siete veces Y rabazanda Rabazanda Y toda la onda Pasaron como tres semanas Me regalaron audífonos No yo dije No pues es el Señor Yo creo que fue el Señor En su misericordia Decir mira bruto Te voy a enseñar Cómo es la onda Y un día En mi mochila Había una bolsita Chiquitita así Que se me ha olvidado abrir Porque nunca la abro Abro y cierre Y veo los audífonos Ahora Me enojé Por tres segundos Conmigo mismo Pero como Jesús El amigo de los pecadores Luego comencé A celebrar La tusa El sonidito Todo O sea cuando Porque estos audífonos Suenan más chido Que los otros Claro que cuando Los abro Con esto Siento más La presencia De Dios Cuando oro Pues Y empecé A celebrar Y me di cuenta Que Dios Actúa De la misma Manera La reacción Al encontrar Algo O alguien Que está perdido Es la celebración Y como hacemos Nosotros Ahí está entrando Alguien Que se había perdido Y que Jesús Ni te utilizó A ti para traerlo Y va entrando Y tú vas así Y lo ves Hola Así que ya regresaste O sea En vez de celebrar Que el perdido Regresó Estamos diciendo Pecador Te digo Si quieres ser Amigo de Jesús Jesús es amigo De los pecadores De esas ovejas Que se fueron Y que están regresando Y sabe Cuál debe de ser Nuestra reacción Cuando alguien Que estaba perdido Es encontrado Celebrar Celebrar Es más Porque no Proféticamente Usted hoy Le da un aplauso Señor Y un grito De júbilo Por todos aquellos Que van a venir A casa una vez más Quiero que esta casa En EGI Celebremos Cuando el perdido Es rescatado Cada llamada Al altar En cada casa De paz En cada grupo Sígueme Cada vez que alguien Recibe a Jesús Tenemos que aprender A celebrar Ahora mire bien Mire bien Oye que Es candaloso Me gusta Ahora mire bien Este hombre En la enseñanza De Jesús Dice Que agarra La oveja perdida Y cuando la encuentra Manda a llamar A sus amigos Manda a llamar A sus vecinos Y hace una fiesta Esto tampoco Tiene sentido Sobre todo De un punto De vista económico Porque el costo De la fiesta Que hizo Para celebrar Que encontró A la oveja Con ese dinero Se hubiera podido Comprar otra oveja Que te está diciendo Jesús Yo no voy A escatimar Recursos Para ir A encontrar Al perdido Porque para mí Esa persona No se puede Sustituir Con otra Esa oveja Es única Esa persona Es única Yo morí No por números Morí por personas Yo no morí Por masas Morí por Nombres Individuales Y personales Y en esa cruz Estaba escrito Tu nombre Jesús nos está diciendo Que su amor Es así De escandaloso Que no es catima No tiene sentido Económico Pero para Jesús Si tiene sentido Porque lo está haciendo Hacemos lo que hacemos En esta casa Invertimos Lo que invertimos Porque nuestra Causa Nuestro por qué Es el por qué De Jesús Nuestra defensa Es la defensa De Jesús Vamos a celebrar Cuando mil personas Le entreguen su vida A Jesús Vamos a celebrar Cuando cien personas Le entreguen su vida A Jesús Cuando diez personas Le entreguen su vida A Jesús Y vamos a celebrar De la misma manera Cuando una sola persona Le entregue su vida A Jesús Le digo Vamos hasta el último Hombre Yo creo que esta casa Puede hacerlo mejor Dije vamos hasta el último Hombre No se queda ahí Sigue con otra historia Lucas 15 8 10 Dice Jesús Le puso otro ejemplo Que hará una mujer Con mucho cuidado Ha guardado Diez monedas Y de pronto Se da cuenta De que ha perdido Una de ellas De inmediato Prenderá las luces Y se pondrá A barrer la casa Y buscará En todos los rincones Hasta encontrarla Cuando la encuentre Invitará a sus amigas Y vecinas Y les dirá Vengan a mi casa Y alegrense conmigo Noche de chicas Ya encontré La moneda Que había perdido Desde la misma manera Los ángeles de Dios Hacen fiesta Cuando alguien Se vuelve A Dios Ahora que está diciendo Jesús Desgraciadamente Nosotros a veces Valoramos más el dinero Que las personas Y Jesús No está hablando Aquí de dinero Está hablando De personas perdidas Y nos está diciendo Que muchos de nosotros Sabemos exactamente Dónde está Nuestro dinero Cómo está guardado Nuestro dinero Tenemos nuestras claves De acceso A nuestras cuentas Bancarias Sabemos En un gran porcentaje Cómo está la onda Financiera En nuestras vidas Pero de la gente Que está a nuestro alrededor A veces no sabemos Nada Jesús nos está diciendo Yo soy como esa mujer Está enseñando Que así Como cuidamos Nuestro dinero Nuestro dinero Que lo protegemos Que sabemos Los detalles Así tenemos Que saber De cada persona Que tanto conoce De aquellas personas Que usted quiere Que vengan a conocer A Jesús Que tanto sabe Porque a veces Ponemos nombres Pero realmente Estamos desinteresados Jesús está diciendo Es como esa mujer Que perdió Sus diez monedas Perdió una Y cuando perdió Esa una Barrió la casa Igual La puso La puso Pasta Para arriba ¿Por qué La mujer ¿Por qué La mujer Puso la casa Patas para arriba Por una moneda Porque esa moneda Seguía teniendo Valor No porque La moneda Este perdida Significa Que la moneda Perdió Su valor Si me prestan Lo que les dije Muchachos Eso es un billete Mexicano ¿Verdad? Uno de los De más alta Denominación ¿Si se logra ver? Si Si no señor Sánalos de la vista En nombre de Jesús Reciben el Veinte Veinte Ahora Es un billete De quinientos pesos Ahora Este billete De quinientos pesos ¿Cuánto vale? Así Mira Son buenos Ahora este billete Yo lo puedo arrugar Así Mi pregunta es ¿Será que ahora Vale cuatrocientos cincuenta? ¿Cuánto vale? Bueno y si yo lo tiro Y lo aplasto Así como su marido Lo ha hecho A lo mejor ahora Vale trescientos ¿Cuánto vale? ¿Por qué este billete Sigue valiendo quinientos Aunque está arrugado Maltratado Golpeado Pisoteado ¿Y quién sabe Por qué tantas manos Pasaron? Le voy a explicar Por qué Segunda de Corintios Capítulo 1 Versos 21 y 22 Dice Dios es el que nos mantiene Firmes en Cristo Tanto a nosotros Como a ustedes Él nos ungió Nos selló Como propiedad suya Y puso su espíritu En nuestro corazón Como garantía De sus promesas Este billete Vale quinientos pesos No importa lo que le pase Porque el valor Fue dictaminado Afuera Del billete Nuestro gobierno Puso sobre este billete Un sello Y una firma Y ese billete Aunque hay muchos billetes De quinientos Es único Porque tiene un número Único Este billete Vale quinientos pesos Porque el Banco Nacional De México Garantiza Con este sello Que este es su valor Quiere decir Que aunque usted Me diga Que porque está arrugado Vale cuatrocientos pesos Sigue valiendo quinientos Quiero decirle Porque Jesús Da esta enseñanza De la moneda Porque aunque la gente Diga Que tú no vales Lo que vales Hay un banco Allá en el cielo Que te selló Con el Espíritu Santo Que dice Que tú vales Más De lo que dice La gente de ti Así que En esta casa Creemos Que lo que hablamos Y predicamos Es para darte El valor Que tú tienes No lo que el mundo Dice de ti No lo que tu vecino Dice de ti Sino lo que Dios Dice De ti Tu valor Está determinado Por la palabra De Dios Tu valor Está determinado Por lo que Dios Dice Ahora Dios está Obsesionado Con el perdido Dios va a buscar Al perdido Celebra Al perdido Porque aunque está perdido Tiene valor Que de bueno Tiene tener Tanto valor Tanto potencial Tantas promesas Tanto ADN Imagen y semejanza De Dios Si no tenemos Si no tenemos Uso Si no hacemos Nada De que sirve Este billete De 500 pesos Si con el No compramos Nada Para que se usa Este billete Para que No tenga miedo Si lo hace Todos los días Para comprar Verdad Para eso Se usa Imagínense Ay que bárbaro Este billete De 500 pesos Nunca te voy a usar Porque eres Tan especial Que nunca Te voy a usar Ahí estás bien No fue creado Para guardarse Fue creado Para usarse Y es por eso Que creo que Jesús dio La tercera Historia Los dos hijos Mucha gente Le llama La parábola El hijo pródigo Así como le dicen Los cristianos Pero realmente Esta parábola Habla De un hijo pródigo Y un hijo mayor Y no Por el tiempo No le voy a leer Toda la parábola Usted lo puede leer En la casa Del capítulo De 15 Versos de 11 Al 24 Y esa es la historia De un muchacho Que se le llama El hijo pródigo Que le pide La herencia En vida A su padre Le dice Padre dame Todo lo que Me corresponde Me voy a ir La voy a romper Ya lo de la oveja Ya lo de la moneda Ahora el hijo Más o menos La combinación De estas dos cosas Y se va Y dice la escritura Que derrocha Todo Derrocha todo Ahora Jesús Va a establecer Su defensa Aquí porque Su ministerio Es como es Y porque Hace lo que hace Y esta mañana Estoy estableciendo Porque estamos Haciendo lo que Estamos haciendo Número uno Porque estamos Obsesionados Con el perdido Como Dios Lo está Dos porque Vamos a celebrar El perdido Cuando es encontrado Tres Porque lo que Está perdido Tiene valor Cuatro Porque Lo que tiene valor Debe de tener Uso No concebimos Alguien siendo Rescatado por Dios Sin hacer La obra de Dios No concibo Alguien siendo Rescatado del pecado Y del infierno Sin servirle A Dios En esta casa Creemos Que si fuiste Salvado Vas a servir A otros Lo voy a decir Una vez más En esta casa Creemos Que si fuiste Rescatado De las llamas Del infierno Es para servir A otras personas Yo lo que voy a decir Una vez más En esta casa Creemos Que si tú Eres salvo Gente salva Sirve a otros Vamos Dáselo fuerte A Jesús Solo Vamos a tener Uso Correcto De nuestras Vidas Cuando estemos En las manos De Dios ¿Por qué? Porque ahí Vamos a tener Una relación Con Él Vemos a este hijo Que se va Derrocha Todo Pero ahí Entre los puercos Usted lo puede leer En su casa Comiendo algarrobas Vuelve en sí Y se voy a ir A casa de mi padre Porque aún los Que sirven En la casa De mi padre Viven mejor Que yo Me voy a levantar Y le voy a decir Que he pecado Arrepentimiento Que me hice daño Tomando esta decisión De irme por mi cuenta Le voy a decir Que no merezco Su perdón Que pero Que por lo menos Me haga como Uno de sus jornaleros Y el hijo Pródigo Toma Valor Y va Con su padre Y dice la Biblia Que a lo lejos El padre Lo ve Dice que sale Corriendo A su encuentro Y lo abraza Y lo besa Y el hijo Le dice todo Lo que había preparado En su discurso Y dice padre He pecado Contra el cielo Y contra ti Me arrepiento Ya no soy digno Ya no tengo valor Pero hazme como Pero hazme como uno De tus jornaleros Y aquí Jesús Va a unir Todas estas historias En un final Que es su defensa Y es su por qué La razón Por la cual Lo llaman amigo De los pecadores Me dice No hijo Estás equivocado Ey Traigan Una túnica nueva Traigan Calzado Porque preciosos Son los pies De los que anuncian La paz Traigan Anillo En su dedo Porque mi hijo Estaba perdido Y ahora Ha sido hallado No había entendido Pero volvió en sí Y regresó a casa Y en esta casa Tú tienes valor Tú no eres un jornalero Tú eres mi hijo Porque quiero que entendamos El lenguaje Que Dios utiliza Nosotros No somos hijos Porque somos herederos Somos hijos Por nacimiento Por eso la Biblia Nos dice Jesús Le dijo a Nicodemo Es necesario Que nazcas De nuevo Porque en el momento Que tú y yo Nacemos de nuevo Somos hijos Verdaderamente Hijos De Dios El precio Que Jesús Pagó por nosotros Es que ahora Tú tienes El manto Tienes el calzado Para ir a anunciar Las buenas nuevas Y tienes el anillo Del pacto Y el compromiso Que ahora vas a servir A otros Esa es la razón Por la cual Jesús Hace las cosas Y dice el Padre Ahora agarren El becerro más gordo Mátenlo Y vamos a hacer Fiesa A ver yo no sé Si ustedes Y yo la estamos Cachando Encuentran la oveja Y que hacen A ver los de este lado Que hacen cuando Encontraron la oveja Encuentra la mujer La moneda Y que hace la mujer La mujer siempre Hace fiesta Por toda Y el papá Regresa el hijo Lo encuentra Y que hace el padre Cuando encuentra El hijo Yo creo que a Dios Le gusta la fiesta Cuando el perdido Es encontrado Es celebrado Yo quiero decirle algo Hijos de esta casa Discípulos de esta casa Cuando un perdido Reciba a Jesús No se atreva A decirle Hasta que regresaste Usted le hace La danza del pochola Y le hace fiesta Porque esa es la forma En que Jesús Por eso Tenemos cada domingo La fiesta De los nuevos Convertidos Porque celebramos Aquel Que ha regresado A casa Nuestra vida Tiene que ser igual Aquí en la iglesia Como es en nuestro auto Como es en nuestra casa Como es en nuestro trabajo Estamos llamados A acercar a las personas A Dios Y a celebrar Cuando entran A esa relación Y quiero terminar Con la última historia Que fue la que leí Al principio El hermano mayor Dice la Biblia Verso 25 Que mientras tanto Mientras tanto Llegó el hermano mayor Y oyó la danza Oye Que tan duro Tienes que bailar Para que se escuche La danza Quien sabe Que zapateado Estaban haciendo Yo creo que fue Por allá Por Tenosique Que estaban haciendo La fiesta Y oyó la fiesta Y la danza Y se enojó No quiso entrar Y aquí Jesús Está cambiando Su mensaje Ya no a los pecadores Ahora los está cambiando A los fariseos Está cambiando A los religiosos Y ahora les va a hablar No solamente A los inmorales Sino a los que creen Que moralmente Son correctos Ya no les va a hablar A los pecadores Les va a hablar A los fariseos Ya no les va a hablar A los seculares Les va a hablar A los inmaculados Ya no les va a hablar A los autodestructivos Ahora les va a hablar A aquellos que son Amadores de su propia justicia Ya no les va a hablar A los que tienen Licencia para pecar Sino a los que son Legalistas en el corazón Y este muchacho Se enoja Está amargado Porque le encuentra Fiesta con su hermano Que estaba perdido Y mire bien el dato No va a buscar al padre Va a buscar a un siervo Y va a soltar Su amargura Con un siervo Porque un hijo Religioso Amargado Fariseo Su amargura Nunca va con la persona Correcta Que le pueda Las respuestas correctas Va a buscar Cómplices De su propio Chisbe Para hacer Y empezar Una fiesta De la amargura Le dice ¿Qué pasa aquí? Y el siervo Le dice Es que acaba De regresar Tu hermano Y como acaba De regresar Tu hermano Tu papá Mato el becerro Más gordo De todos Y estamos En una pachanga Qué bueno Que regresa Tu hermano Porque cada vez Que regresa El perdido Dios hace fiesta Y en esta casa Deberíamos estar De fiesta Todo el tiempo Porque todo el tiempo Aquí perdidos Son encontrados Ovejas Están regresando Monedas Son encontradas Hijos Están siendo Restaurados Se queja De lo que hizo El padre Y no lo puede Entender Dice Yo no puedo Entender Por qué Le celebran A mi hermano Que estaba Perdido Y a mí No me han Dado Ningún Cabrito Porque la Relación Con Dios Siempre espera Lo mejor La religión Siempre espera Lo peor Y se está Quejando Por qué No le han Dado Un cabrito A él Oye Brother Si tienes Un papá Que tiene Becerros gordos ¿Por qué Pides un cabrito? ¿Sabe por qué? Porque la religión Se conforma ¿Para qué Vamos a ganar Más? ¿Para qué Queremos Más gente? ¿Para qué Queremos ir Por más Personas? Ya estamos Bien así Quieres cabritos El padre No mata cabritos Mata becerros Gordos Dios quiere Más Lo voy a decir Una vez más Dios Quiere Más Y aquí Está el mensaje Pero yo quiero Concluir Servimos a un Dios Que es el amigo De los pecadores Ahora Con todo respeto Yo no sé Qué tipo De pecador Seamos Yo no sé Si eres El pródigo O el fariseo Pero mi mensaje En esta mañana Es que Dios Ama Al que cometió Al pecado Y Dios Ama Al que juzga Al que cometió Al pecado Porque aún Este hermano Amargado Fariseo Religioso Inmaculado Legalista Del corazón Conformista Dice que no quería Entrar a la fiesta Y el padre Salió de la fiesta Y fue a rogarle Que entrara Esta es la defensa De Jesús Diciéndole a los fariseos Me dicen Amigo de pecadores Quiero que entiendan Por qué me siento Con los publicanos Por qué voy Con las prostitutas Por qué hago Lo que hago Porque ustedes Ya tienen La palabra Ustedes ya tienen La ley de Dios El padre le dice Hijo Todo lo mío Es tuyo Pero tu hermano Estaba perdido Y hoy lo hemos Encontrado Si tú puedes Alegrarte Porque Puedes entender Que lo que acaba De pasar Es que Él se acaba De convertir En uno Como tú Y tú te enojas Creo que no has Entendido Cuál es mi corazón Le estaba diciendo El padre Alégrate Con nosotros Contigo También quiero Tener relación Así como Me gozo Porque Él regresó Hoy Contigo Me gozo Todos los días Porque estás Conmigo No me impacta Tu trabajo No me impacta Qué tan perfecto Pueda ser Lo que me impacta Es que puedas Pasar tiempo En mi presencia Que puedas Hacer una relación Conmigo Por eso Tanto el hijo Pródigo Como el hijo Mayor Como los Publicanos Como los Fariseos Como los Liberales Y como los Que nos decimos Llamar cristianos Todos somos Pecadores Y Jesús Es el amigo De los Pecadores Él tiene Tener relación Con el que No lo conoce Y noticias De última hora Quiere tener relación Con nosotros Que decimos Conocerlo Todos Los Días Vamos A ir Hasta el último Hombre No vamos A juzgar A nadie Que regrese No vamos A juzgar A ningún Perdido Que se esté Arrepintiendo Y le pido A Dios Que los que Ya estamos Acá No nos Amarguemos Y no nos Enojemos Porque Dios Celebra Al que está Viniendo Perdido Él es El amigo De los Pecadores Esta iglesia Debe ser Una iglesia Donde la gente Encuentre un lugar Para relacionarse Con Jesús La defensa De Jesús Es nuestra Defensa Su misión Es nuestra Misión Donde la gente Donde la gente Gracias por ver el video